Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de esta semana vamos a hablar un poco de colorimetría, de tonos de tintes y bueno, vamos a explicar un poco qué significan las numeraciones que vienen en los tintes y sobre todo el tema de los subtonos, cómo funciona, cómo se pueden utilizar para contrarrestar colores que tengamos en nuestro cabello, etc. Vamos a hablar un poquito así de todo esto. Bueno, como todas sabemos, cuando vamos a comprar un tinte viene siempre con una numeración y esta numeración lo que nos va a indicar son dos cosas. Por un lado el tono del tinte y por otro lado el reflejo que trae ese tinte. El que nos indica el tono es el que va siempre antes del punto, el número que va antes del punto y normalmente es un número que va del 1 al 9 y este lo que nos va a indicar es el tono del tinte. Si os habéis fijado en la caja pone normalmente qué tono es, te pone rubio platino, castaño claro, ¿no? Te viene con una numeración además. Entonces lo que nos vamos a fijar es en la numeración. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que el tono que indica siempre en la caja, tú lo ves ahí con la foto y todo, pero siempre queda más oscuro del color que pone en la caja. Si por ejemplo en la caja te pone un 5 e indica un castaño claro, ten en cuenta que cuando te lo tiñas ese 5 va a quedar como un castaño, va a quedar más oscuro del tono que pone. Con lo cual si ahora por ejemplo te vas a teñir con un tono 4, ¿vale? Te teñes con un tono 4 que pone que es un castaño porque tú quieres un tono castaño en el pelo. Cuando te tiñas, luego te lavas el pelo y te lo secas y te vas a llevar un susto porque te vas a ver el pelo prácticamente negro, muy oscuro. Porque tú vas buscando un castaño pero en realidad los tintes siempre tiran un tono más abajo. Luego después de este número viene un punto y luego suele venir un solo número o dos números. Esto lo que indica que haya un número o dos números es el, digamos, cuando es un reflejo muy intenso, es decir, cuando vienen dos números es un reflejo muy intenso y cuando viene un solo número es un reflejo más natural. Los subtonos también van del tono del 1 al 9, aunque no tienen nada que ver con el tono principal. Indica más hacia qué tonalidad tiras, si hacia rojizos, si hacia verdes, si hacia el color que sea. Por supuesto también los reflejos van en función del gusto de cada uno. Si os gusta el reflejo dorado en el cabello podéis utilizar este reflejo tranquilamente. También va un poco en función de vuestra constitución, vuestro color de piel, el color de ojos y tal. Ya hice un vídeo hace tiempo de cómo elegir el color perfecto de cabello en función de vuestro tono de piel y vuestros ojos y bueno, lo dejo por aquí en algún sitio para que podáis consultarlo. También hay que tener en cuenta una cosa en el tema de los reflejos. Y es que cuando viene con un reflejo el tinte, las canas va a costar más trabajo que se tiñan. Si, por ejemplo, compráis un tinte 6.0, va a coger mucho mejor las canas, va a taparlas mucho mejor que un 6.1, por ejemplo. Entonces voy a ir por orden, voy a empezar por el 1 hasta terminar por el 9. Empezamos por el punto 1 que es un reflejo ceniza. En su color lo que lleva es gris con azul y a veces también lleva verde. Con lo cual lo que hace este subtono es contrarrestar los tonos anaranjados de nuestro cabello, incluso los así amarillo pollo. Con lo cual si cuando os decoloráis, por ejemplo, cuando os teñís, os cambies el color, vuestro cabello tiende a tonos así cobrizos. Es muy buena idea utilizar un punto 1 para neutralizar el cabello y que se os vea mucho más natural. El número punto 2 lo que lleva es un reflejo nacalado o irisado o perlado, se llama de las tres formas. Y lo que lleva en su color de reflejo es un lila o violeta y también suele llevar un poco de azul. Entonces para los amarillos, muy amarillos, que se te queda el amarillo muy pollo después de colorar, el punto 2 funciona muy bien para contrarrestar este color. Los reflejos punto 3, esto es lo que llevan, es un reflejo dorado. Y lo que hace este reflejo dorado es en cabellos que tiran hacia el verde, yo que sé si por ejemplo hemos ido a la piscina y tenemos el cabello decolorado y a veces se queda con el cloro verdoso. El punto 3 neutraliza este tono y vuelve a dejar el cabello con un aspecto más natural. El reflejo punto 4 es un reflejo que es cobrizo, tirando un poquitín así, anaranjado. Lo que hay que tener en cuenta es que los tonos que van hacia el rojo en el cabello, el pelo los absorbe mucho y luego para matar esos colores artificiales en tonalidad cálida, como es un naranja o un rojo, luego cuesta mucho deshacerse de esos colores. Hay que tenerlo presente que cuando nos vayamos a teñir siempre tiene unas consecuencias, entonces hay que tener esto en mente. Los tintes que tienen el número de reflejo punto 5, esto lo que indica que es un caoba a la altura del tono que queramos, más claro o más oscuro, pero es un caoba que tira como a rojizo y entre rojizo y morado. Los tintes que tienen la numeración punto 6 son los rojos, rojos intensos y bueno pues son estos que quedan muy rojos. Para quitar un color como este también habré que utilizar un matizador verde. Los que acaban en punto 7 estos son marrones, marrón intenso, entonces cualquier tono que nos pongamos siempre va a tener un reflejo amarronado. Los de la numeración punto 8 son en tono azul y normalmente los tintes no suelen llevar el punto 8, suelen ser matizadores. Y por último la numeración punto 9 que este es un reflejo berenjena violín que bueno también es muy bonito lo que hay que tener en cuenta que es esto, que nos va a tirar mucho el pelo luego a rojo si nos lo queremos quitar y va a costar. Bueno pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Comentar que si tenéis alguna petición o sugerencia de vídeo, algo que queráis que haga para el canal, me lo podéis dejar en un comentario tranquilamente, yo siempre acepto vuestras sugerencias. Y nada más, que bueno cualquier duda me la podéis dejar también en un comentario, no olvidéis suscribiros al canal y os dejo aquí debajo también mis redes sociales por si me queréis seguir en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y que nada más, que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, hasta luego.